En la candela, ahí en el centro de la pista, un saludo especial para todos ustedes Gente bailadora, gente sencilladora de la música de la música de su amor Avanzamos con esta melodía que nos dice Se llama La Consentida, que la banda baila rico y sabroso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!